muy buenas vamos a ver un regalo que he comprado para esta navidad es una joya que viene pues con una presentación bastante interesante bueno en principio a priori ya veis que la presentación no es muy allá porque viene así protegida en esta caja de cartón tipo industrial con estos corchos pero la verdad es que lo que hay dentro es lo que interesa vale vamos a sacarlo para que veáis cómo viene viene preparado ya para que lo presentes para regalo para llevarlo ya para regalo bien así bueno como decía viene ya con este papel de regalo envuelto totalmente listo para para regalarlo pero la gracia de este regalo bueno está dentro obviamente lo vamos a tener que abrir con mucho cuidado vale para luego recuperarlo para que veáis lo que hay dentro si os fijáis el papel de regalo no es un papel normal aquí tenemos un mapa llamamos por ahí canadá la costa en fin del este de eeuu y de canadá y bueno pues la temática de este regalo es el titanic así que vamos a quitarle el papel de regalo con mucho cuidado y así podéis ver cómo viene este regalo tan original bueno pues ya una vez retirado el papel de regalo esto es lo que encontramos dentro es un cofre del titanic hecho en madera rematado ya veis con piezas metálicas está muy muy bonito aquí tenemos otra placa que nos pone titanic y os comento que bueno el papel de regalo está bueno totalmente envuelto de una forma profesional y si lo vais a retirar algún momento antes de regalarlo tened en cuenta que viene aparte de la cinta adhesiva que venía el papel de regalo también venían los pliegues pegados internamente vale del papel así que tener cuidado y ya está vamos a ver un poco más el cofre ya veis que bisagras trae y esto es madera madera nada de imitación es una madera muy bonita muy bien terminada muy bien pulida y bueno pues vamos a ver que tenemos por aquí en este cofre tan bonito bueno pues una pasada ya veis el grabado que tenemos aquí esto es una pieza madera bastante gruesa la tapa del cofre y aquí tenemos un grabado bueno pues con la compañía parece ser que la compañía del del titanic y bueno pues aquí tenemos un mapa que en realidad este mapa es más papel de regalo creo yo o por lo menos es el mismo el mismo tipo de papel de regalo que teníamos es el mismo mapa se puede ver el mapa muy interesante el tipo típico mapa antiguo muy bonito por aquí y aquí tenemos más cositas un sobre con una tarjeta pues será para escribir una dedicatoria la tarjeta es una preciosidad ya vez con una cuerda de pita están antiguas luego un regalo con bastante clase ya veis que el ancla es una pieza metálica que va aquí pegada nada de dibujos ni nada es es una pieza metálica vamos a meter la tarjeta en su sitio porque obviamente yo esto lo compro para regalar bueno aquí vemos una rosa es una flor obviamente sintética pero es bueno pues es una rosa pero ojo tiene un tacto muy suave obviamente es de plástico pero si va perfumada pues si va perfumada y huele a rosas de verdad es un detallazo vamos a dejarla aquí en su sitio ya os digo que no quiero toquetear mucho porque esto va para regalos vamos a dejarla rosa aquí bueno aquí tenemos un par de pergaminos pequeñitos ya veis que que detalle no que bien presentado vienen con este lazo y tal y llevan algo escrito pero la verdad que no lo voy a abrir a ver lo que trae lo voy a dejar aquí aquí tenemos un candado para cerrar el cofre con su llave todo pues con un look antiguo de la época ya veis que va grabado y todo el candado muy chulo y aquí tenemos la joya de la corona bueno todo esto es raso muy bonito toda la presentación perfecta y aquí tenemos la caja con la joya que es realmente el regalo es todo un regalo realmente porque la presentación ya veis que es brutal muy buena y aquí tenemos el colgante del titanic bueno ya veis que hasta el cofrecito este el estuche viene grabado también aquí en metalizado por dentro todo esto terciopelo y aquí tenemos el collar del titanic con una piedra bastante grande vamos a esto sí que lo vamos a sacar porque lo voy a dejar ya fuera de la bolsa para que quede más vistoso cuando lo reciba la persona que lo va a recibir vamos a sacarlo bueno pues ya tenemos aquí el colgante la verdad que es una precisidad lo primero que quería enseñaros es el sello de la plata porque es plata de ley así lo podemos enfocar ahí un poquito y no se lo podéis salvar ahí viene el numerito ahí está de la plata bueno la verdad que él el collar ya veis que es una preciosidad vamos a ponerlo así para que se vea mejor ya veis que el brillo de la plata es totalmente reconocible este plateado blanquecino que es el típico de la plata también en la cadena y ya veis la piedra lo bonita que es está rodeado de circonitas la verdad que es un regalazo muy bonito y la presentación y todo es está bastante bastante bien y bueno pues eso es todo lo que viene en la caja del titanic lo vamos a dejar por aquí espero que el vídeo os haya gustado ha sido de utilidad un saludo y nos vemos en la siguiente review espero que no sea en el fondo del mar un saludo hasta luego